Arranca la jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, y el día de hoy tendremos el compromiso entre el Nacional vs Independiente del Valle, partí de jugarse en el Estallo de la Cocha a partir de las 12 horas con 30. Por un lado, el Nacional llega a esta última jornada de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, cayendo en condición de visita por 1-0 ante Deportivo Cuenca, derrota que no les permitió seguir en carrera por el cupo directo a la Copa Libertadores 2024. Actualmente en esta fase 2 se ubican en la séptima posición con 20 puntos, en tanto que en la tabla acumulada el Nacional se ubica en la cuarta posición con 50 puntos, ya clasificado a las fases previas de la Copa Libertadores 2024. Por su parte Independiente del Valle llega a esta jornada 15 de la segunda etapa de la Liga Pro 2023, empatando en condición de local 2-2 ante Orense, resultado que los terminó ubicando en esta segunda etapa en la sexta posición con 21 puntos, en tanto que en la tabla acumulada Independiente del Valle se ubica en la segunda posición con 55 puntos, ya sin ninguna posibilidad de poder jugar la final de vuelta en condición de local. Seguramente Independiente del Valle para este compromiso guardará a algunos jugadores para la final ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy? ¿Será Independiente del Valle o será el Nacional? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos. ¡Gracias!